Siempre llega la incógnita de que si trabajamos con un material u otro tendremos mejores resultados. La verdad es que sí y no. Los materiales profesionales son para acabados profesionales y trabajos profesionales. Rápidamente abordaremos este tema que es el sustrato y el material con el que trabajamos, más que todo el sustrato que también es conocido como soporte. Comparar nuestro trabajo, nuestras condiciones actuales con un acabado, depende más que todo de eso, de la habilidad que tengamos y la experiencia que tenemos. Uno de los más importantes es el soporte con el que trabajamos y ese soporte puede venir en distintos grosores, tamaños, colores, pesos e incluso texturas. Siempre me ha tocado realizar uno que otro trabajo en papeles muy endebles, muy finos y la verdad es que llega un punto en el que el papel no soporta más y la tinta se corre y ya no puedes hacer más nada. Justamente como en este ejemplo. Algo es cierto y podemos trabajar mejor dependiendo de si el papel o el sustrato tiene mucho más gramaje. El gramaje no es más que el peso del papel por metro cuadrado, es decir, si yo tengo una hoja de 150 gramos, o sea, base 150, es porque el pliego por metro cuadrado pesa exactamente 150 gramos. Es la razón por la que es común en las tiendas profesionales pedir papel base 24, base 30, base 100, incluso base 300. Pero ciertamente no es para trabajos de práctica, para práctica podemos utilizar cualquier papel, papel para impresora, periódico, o lo que sea. En mi caso personal trabajo cartulina Bristol base 100, 110, 150 y opalina lisa de color blanco. Con esto vamos a la textura, todos los soportes poseen una textura desde la más lisa a la más corrugada. Si el papel que trabajamos es corrugado, vamos a tener un acabado más poroso y menos terso. Yo trabajo una porosidad intermedia, la cual me permite saturar el color y trabajar tintas o marcadores, de esta manera. Solo quería compartirles esta opinión personal y ayudarlos un poco más en lo que sería el planteamiento de sus prácticas y que en una tienda se animen a preguntar los tipos de papel que hay, los gramajes o lo que le funcione. Siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que conocer. Muchas gracias por ver, les habla Artema, hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.